...carta al Ministro de Cultura de Cuba, a Abel Prieto, que todavía sigue del Ministro de Cultura, y la respuesta que tuvimos desde la discusión de las obras fue luna, como estaba diciendo. Bueno, en la primavera del 2003, como muchos de ustedes conocen, pues fui encarcelado de la vida. A mí me condenaron a 20 años de privación de libertad por una ley que ha creado el gobierno cubano, que se llama Ley de Protección de la Independencia Nacional de Economía Cubana, que nosotros la hemos denominado la Ley Mordaz, porque es una ley que no permite ningún tipo de objeción a la política del gobierno. Es decir, la ley fue creada para hacer eso mismo, para no poder que los disidentes, pues no tengamos ningún tipo de oportunidades y de presión. Y por esa razón, pues todavía existen en Cuba, en el mismo caso, 55 prisioneros de conciencia, que desde esa época están presos. Yo voy a abreviar un poquito mi intervención, porque quiero, pues, hablar de otras cosas más, y hablar, por ejemplo, de cómo se sufren estas situaciones. Y puedo poner sencillamente que mi esposa, por ser mi compañera a la vida, fue despedida de su empleo, y las veces que me visitó en la prisión recibió un sinnúmero de humillaciones y vejaciones. A mi hija, siendo una menor, la sacaron del colegio, donde recibía clases, y la ingresaron a un hospital bajo un supuesto en cuenta, bajo una supuesta rara enfermedad. Esto nunca se había visto. He dicho siempre que yo no me considero una víctima, ya que conscientemente me enfrenté a la dictadura. Pero mi familia sí lo era, y lo sigue siendo todavía, por los padecimientos físicos y psicológicos contraídos de siempre. La libertad del miedo, de la respetable luchadora Aung San Suu Kui, que aquí hay un compatriota de ella, yo la admiro muchísimo. Y ese libro fue que a mí me ayudó muchísimo a pasar esa barrera del pánico, del miedo para la extranjera. Quiero aclarar a la dictadura. Un día le dije, hace poco le dije a la doctora Marta Freire, una disidente cubana, que lleva muchos años fuera de Cuba, que su ejemplo y el de todos los fundadores del Comité Cubano por Derechos Humanos fueron los que me ayudaron a mí a querer en lo que hacían. Yo se lo comenté hace poco, justo le decía, un boletín que hizo el Comité, pues eso nos sirvió de mucho a nosotros en nuestra orientación y en nuestro trabajo. También, pues bueno, quisiera terminar con una cuestión muy importante, que a partir de mañana pues se va a producir la conferencia de Durma y envío un mensaje a los participantes en esta conferencia, que cuando se dejan de condenar, las injusticias no se impide que más disidentes vayan a la calle, sino que se le da balones de oxígeno a la dictadura para que sigan atorreando. Y finalmente decir que en unos días se celebrarán las elecciones en el Consejo de los Derechos Humanos y hasta ahora no se ha hecho referencia a posibles exclusiones. Sería muy oportuno pasar de factura a esos regímenes incapaces de cumplir por los compromisos contraídos. La irracionalidad no puede seguir pululando en las esquinas de nuestras naciones, trazándole a la humanidad un tecrotero sin rumbo. ¡Bye!